Ahora que estoy viviendo solo, he estado comiendo muchísimo en restaurante No sé, digamos para un día, un fin de semana, pues chévere Pero todos los días, no sé No sé si es el sabor, no sé si es el corrientazo de 17 mil pesos, no sé Aquí estoy preparando un delicioso arroz Y voy a preparar una trucha En orégano con tomate, no sé cómo llamará Ya les cuento cómo va quedando Esta es la trucha Sí, había dos opciones de pescado, trucha o salmón Y pues la trucha es más deliciosa Además la libra estaba en 8 mil y el salmón estaba en 30 mil ¿Qué? ¿Qué? Salmón 30 mil, uy, pero señor Con razón que la gente se está volviendo vegetariana A 30 mil la libra de salmón Este es el filete de trucha Viene sin espinas porque yo soy súper miedoso para comer con espinas Y ahora vamos a prepararlo Según leí un libro de recetas, dice Que hay que echarle sal al gusto No sé para qué, pero bueno Mire, yo cuando comía trucha Yo este cuero lo dejaba porque yo decía No, ahí es donde está más, donde está, donde hay más grasa Y resulta que no, resulta que Resulta que ahí es donde guardan Un aceite que tiene nombre de superhéroe Omega 3 Ustedes se preguntarán Ay, pero ¿por qué está viviendo solo Giovannotti? ¿Será que se separó? Si vea, así es esa gente Si nos falta la señora ¿Cuál tiene que estar diciendo? No, claro, mire Consiguió plata y se dejó de la mujer Es que consiguió plata ¿Cómo no puedo comer chicharrón? Porque mi nutricionista dijo que no tenía que comer chicharrón Entonces cogí esta trucha Y la partí como si fuera chicharroncita A mí me gusta echarle orégano Y tomate Sal al gusto Yo creo que mejor le echamos sal a la trucha Tomillo El infaltable limón Y vamos a poner el primer pilete de trucha Y escuchen este sonido Bueno, no sonó nada Y les voy mostrando Así va quedando el arroz Se ve una delicia, sí, arroz Y allá está quedando la trucha Y yo le he puesto De cariño Trucha Y un tomato Y ahora Espera Ah, que sale Hola chicos Cambio de planes Yo creo que me va a tocar hacer Calentado de trucha Porque esta trucha es barato Yo no sé por qué Si me pueden explicar aquí en los comentarios Por qué es barato la trucha La trucha es barato, miren Todo esto quedó desbaratadito Entonces vamos a hacer como unos pericos de trucha Esta sí quedó armadita A esta le llamaremos filete ¿Será que le he hecho más agua al arroz? Esto se ve una como si estuviera recién sacado de la bolsa Uy, el arroz quedó muy duro No, yo voy a echarle más agua Yo sé que todavía se siguen preguntando Pero por qué ¿Giovanotti está viviendo solo? Ay, que habrá hecho Que le habrán pillado Al empastado de trucha que hice Voy a echarle tomatico En rodajas En rodajas no en cuadritos Ya el arroz quedó mucho más sueltico Sirvió a haberle echado el agua Ahora vamos a hacer arroz con trucha Ahora viene lo más importante a la hora de usted preparar algo El emplatado Esto se ve una delicia Se ve una delicia Ahora no sé si sabe una delicia Pues aquí quedó preparado señores El arroz a la trucha Esto es como un arroz con pollo Pero sin arveja, sin zanahoria y sin pollo Sino que con trucha Falta el toque Para que se mire internacional Síganme para más recetas Chao Chula I Alla I No No I E I No I I I